Bueno, Andy, voy con tu móvil en vivo, te vemos, te escuchamos Andy, adelante, dale. Sí, Lagarto, seguimos en vivo, vinimos hasta la UTA seccional Córdoba, la sede que tiene aquí sobre calle Belesar, Feral 500, porque ayer, ustedes saben, esto se ha cronicado en diferentes medios, también aquí en el show de la mañana, que ayer por la tarde, incluso hasta las 10 y media aproximadamente de la noche, estuvo tomada la sede de UTA por trabajadores delegados de las empresas autobuses Santa Fe y también por trabajadores de la empresa Coniferal, que pudieron ser desalojados por personal de guardia de infantería y también oficiales de la policía de Córdoba, tras una orden del fiscal que intervino en esta causa, tras la denuncia del propio Ricardo Salerno, el titular de UTA actualmente, luego de que ingresaran a este edificio, tras pedir, exigir, hablar con Salerno, quien no quiso bajar hasta la planta baja, dialogar con estos delegados que se habían concentrado desde bien temprano, cerca de las 12 del mediodía de ayer, pidiendo por que 183 pesos de su salario pase al básico, básicamente, y valga la redundancia, cuando en realidad está dispuesto que vaya al salario conformado. Esta era una exigencia que estaban pidiendo justamente los trabajadores, un acuerdo que se había realizado de esa manera en la paritaria del año 2014, cuando estaba UTA bajo la titularidad de Alfredo Peñalosa. Lo que entienden desde la conducción actual es que se trató de una operación política, más que nada, que refleja, no otra cosa que la situación de internas que se viven aquí dentro de UTA desde hace ya varias semanas, incluso desde hace ya varios meses, Lagarto. A esta hora, tenemos que decir, justo nos está tapando la visión uno de los colectivos, transporte público de pasajeros, pero tenemos que mostrar que hay oficiales de policía custodiando el ingreso, está el personal de infantería, aquí a mi izquierda lo vamos a mostrar también, están custodiando desde ayer a la noche, incluso durante toda la madrugada, el ingreso aquí a esta seccional Córdoba. Tensa calma a esta hora, Lagarto, aquí se espera la presencia más tarde de titular Salerno, quien fue con el abogado del gremio, el doctor Figueroa, hasta tribunales en este momento allí están para continuar con esta denuncia, Lagarto, denuncia que se hizo efectiva ayer por la noche, que motivó a que la policía finalmente pudiera desalojar este edificio, entre 40 y 50 fueron los delegados que pudieron ingresar hasta la planta baja de esta sede, también subieron hasta el quinto piso, no hubo destrozos, no hubo desmanes, no hubo desorden, pero sí, por supuesto, la tensión que se produjo luego del ingreso de todos estos delegados hasta esta sede, a este gremio, finalmente lo pudieron tomar, pero no pasó a mayores, por eso tenemos que decir, tensa calma porque están custodiando aquí el ingreso, se puede ingresar, está permitido el acceso, lógicamente, pero aquí están guardando cierta cautela para, lógicamente, que esto no se vaya de las manos nuevamente, Lagarto. Bueno, perfecto, muchas gracias, Andy. Un poco lo que anticipaba el asesor, hace dos semanas o tres semanas, no me acuerdo cuándo me dijo, pero recuerdo que sí lo dijo, que había problemas en la UTA, que estaba la disputa y que estaban con los cuchillos entre los dientes, los dos sectores, el de Salerno y el de cuchillo Peñalosa, que así le dicen a Peñalosa.